Hola. Hola. Mira la que me ha andado hoy con el periódico. Ah, que bien. ¿Te gusta el color? Sí, muy bonito. ¿Quieres que la veamos luego? Vale. Una palmera y un chocolate caliente, por favor. Bueno, ¿qué se hace? Siempre sale medio trompa. Se la espera. Se la invita a celebrar cualquier cosa, el cumpleaños de uno. Y luego... De hecho, en su momento era una ejecución. Ahora es un crimen, por favor. Mi matrimonio con su tía tampoco duró mucho. De todas maneras, mi padre no fue muy inteligente. Ni yo tampoco. ¿Por qué dice eso? Quiero decir que... Que su padre fue ingeniero. Y usted es un profesor de prestigio, ¿no? ¿Y de qué sirve el prestigio? Los amigos es una de las pocas satisfacciones que me quedan. Bona conversa, poca gente, inteligencia, sentit de humor... Ya. D'això mateix. Per què no convidies aquesta cara i anem tots dos? No. ¿Qué pasa? No. 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 No.